El Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social había trabajado el año pasado dos productos muy importantes, uno que se llama Agenda Nacional Unitaria para el Descate de la Caja, que fue un documento que se le entregó desde el año pasado a los directivos de la Caja Costalicense del Seguro Social, también a la Presidencia Ejecutiva. Ellos tienen este documento y el objetivo de hoy era solicitarles que se abrieran las mesas de negociación para eso. Entonces cumplimos el objetivo ya que los gerentes que fueron los que nos recibieron se comprometieron a que nos reunimos de nuevo el 8 de junio para ver con qué estrategia vamos a hacer las mesas de trabajo. No puede ser solo una, ¿verdad? Son 80 temas los que hay que discutir ahí, que están como en cuatro aspectos, ¿verdad? Ese documento es un documento extenso de que la negociación no va a ser fácil tampoco, pero el triunfo de esto de hoy es que ya hubo una fecha para iniciar ese proceso. Y aquí en la Asamblea Legislativa, también el año pasado habíamos presentado un proyecto de ley para restituirle la autonomía a la Caja Costalicense del Seguro Social. El proyecto ya está en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales y lo que veníamos hoy era entregar 33.000 firmas de apoyo a este proyecto para ver si aligeramos el trámite aquí en la Asamblea Legislativa del proyecto. El proyecto pretende eliminar la figura de la Presidencia Ejecutiva y sustituirla por una gerencia general que, contrario a lo que se hace con la Presidencia Ejecutiva, que al nombre del Presidente de la República, saldría a concurso público. ¿Y cómo ve a este grupo que está negociando con ustedes? Este exactamente no va a ser el grupo negociador. Aquí, tanto la Caja como Frenas tienen que ponerse de acuerdo en quiénes van a negociar, porque no hay ningún experto en temas de la Caja. Es decir, yo por ejemplo no voy a ponerme a discutir el tema financiero de la Caja, porque no soy economista. Nosotros sí venimos trabajando con una comisión especial que trabajó ese documento, donde tenemos médicos, tenemos economistas, tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos una serie de profesionales que son los que se van a hacer cargo de esta negociación, porque son los que pueden discutir ese tipo de temas. Por supuesto los temas políticos, sí vamos a intervenir otros, porque el principal problema es político. Pero para que ahí avancemos tenemos que tener gente calificada, ¿verdad? No, la Caja es una entidad sumamente compleja y no cualquiera puede ir a defender las tesis, por ejemplo, que nosotros tenemos. ¿Es más atolillo con el de? No creo, porque nosotros ya estamos muy viejos y nosotros vamos a seguir haciendo cosas. Nosotros si la mesa no avanza vamos a hacer otras cosas, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos la idea, por ejemplo, y en cualquier momento lo hacemos, de hacer una vigilia permanente, ¿verdad? En la Caja, es decir, como una forma de presión, de seguir haciendo manifestaciones, mitines y todo lo que tenga que ver para que ellos vean que existe presión, ¿verdad? Ahora, ellos tienen que comprender que aquí hay un conjunto de medidas que son para construir, es decir, que no son para destruir, que todas son para mejorar los servicios de la Caja y que desde ese punto de vista hay que no pueden sabotear.